Bueno, José, has visto por el terreno, ¿dónde te traigo, no? Vamos a seguir practicando golpes especiales, en este caso un terreno con desnivel hacia adelante, hacia donde está el green, cuesta abajo hacia el green, que es uno de los golpes difíciles en golf. La primera cuestión es la elección del palo, no puedes elegir un palo muy cerrado porque este terreno le quita mucha altura a la bola, así que vamos a traernos hasta un 8, no más, ¿vale? Coge tu hierro 8, vale, colócate y ya sabes que el principio general que vamos a aplicar es que los hombros se colocan paralelos al terreno. Empezamos por ahí, adelante. Bueno, ahí te has quedado un pelín parado, es un golpe complicado, es un golpe difícilillo. Bueno, muy importante, efectivamente, los hombros paralelos, que los pies tienen que estar bastante separados, en este caso que hay mucha cuesta, muy separados. Es un fallo muy frecuente ver a jugadores que tienen los pies no demasiado abiertos, con lo cual, aunque conocen esto, no lo pueden aplicar porque se caen en cuanto hacen el swing. Entonces, si separas mucho los pies es mucho más fácil. El apoyo está en el pie izquierdo y muy importante que cuando pegues a la bola, desgires buscando dejar los brazos interior y no muy altos. Fallo también muy frecuente, pegar hacia arriba o intentar sacar altura, entonces pegar atrás. Quiero que domine el desgiro, no tanto la acción de brazos, sino el desgiro. Colocándote al final, alrededor y encima de la pierna izquierda. Vamos a probarlo. Vamos allá. Separas entonces un poco más los pies, los hombros paralelos, perfecto. Vamos allá. Bien, quieto ahí, perfecto. El apoyo está en el pie izquierdo, has rotado y los brazos no están muy altos. Es perfecta esta posición. Colócate otra vez más. Bien hecho. Recuerda que si conoces los fundamentos de los golpes especiales, lo que parece difícil no es tanto. Es hasta fácil. Ánimo, paciencia y mucha práctica. Nos vemos.